Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Alexis Vega se encuentra encantado con su llegada a los Diablos Rojos. El delantero Alexis Vega dio a conocer que se encuentra disfrutando su llegada al club deportivo Toluca, mismo que se le ha podido ver durante los últimos encuentros que ha tenido el equipo. Durante una reciente entrevista, Alexis Vega expresó su confianza tras los goles marcados, destacando su desempeño en el área, junto al equipo mismo que se encuentra comprometido a ganar en los próximos partidos, y si no es así, lo suelen disfrutar. Estoy más acoplado con la gente de arriba porque normalmente son con los que hago las paredes y quienes entienden mis movimientos. Yo entiendo los de ellos, pero es el trabajo en equipo. Aquí no es solo una dupla, es trabajo en equipo. Nos entendemos bastante bien todos, y cuando todos ponemos nuestro granito de arena y lo ponemos al servicio del equipo, el equipo se ha visto muy bien y esperamos seguir por ese ritmo, refirió. Además dio a conocer que aunque algunos de sus goles han sido anulados por el VAR, se muestra positivo en los partidos con los Diablos Rojos. Aunque su puesto titular aún no está asegurado, el jugador está convencido de que está en el equipo correcto. Los goles dan muchísima confianza. En el partido de liga, mis compañeros me facilitaron muchísimo todo el trabajo. Un gran pase, una gran jugada. Después, ahora lo que me toca es definir, tratar de hacerlo de la mejor manera, ser muy contundente, detalló Vega. Por otro lado, la dolorosa declaración de Juan Escobar que cayó mal en Cruz Azul y bien en Toluca. En declaración pospartido, Juan Escobar llenó de elogios a la afición de los Diablos Rojos y destacó que es la mejor hinchada del fútbol mexicano. Es una afición muy fiel. Yo siempre le decía a mi esposa que para mí la mejor afición es la del Toluca. Alientan los 90 minutos, señaló el ex defensor de Cruz Azul. En un momento caliente con su ex equipo, muchos aficionados de la máquina se prendieron en fuego en redes sociales, luego de las picantes declaraciones de Juan Escobar, quien defendió los colores de Cruz Azul durante cinco temporadas. El defensor paraguayo era muy querido por la gente de la Noria, pero tras estos dichos, su relación parece cortarse. El defensor guaraní está comprometido con su nuevo equipo y quiere convertirse en un referente dentro de la plantilla. El pasado martes tuvo el primer estreno y asegura que su intención es ganarse un lugar dentro de los titulares. Juan Escobar sumó puntos importantes de cara al duelo del próximo fin de semana, cuando Toluca visite a Necaxa. Y es que cuando el encuentro estaba en la etapa final, una escapada de David Vega dejó abatido a Escobar y logró el descuento definitivo. La flamante nueva incorporación del equipo rojo recibió innumerables reproches por su actuación en esa jugada en particular, y sus detractores se hicieron un festín. El jugador lo tomó normal y destacó que es parte de su adaptación con su nuevo club. Ya por último, contra quien jugaría Toluca en octavos de Conca Champions, Chivas, Toluca y Monterrey obtuvieron victorias clave. Tigres rescató el empate en Canadá y anotó de visitante, y América fue el único que trajo derrota del viaje a Nicaragua. A continuación, revisamos los escenarios para octavos de final en caso de que avancen en sus series. El cuadro Escarlata venció 2-1 al heridiano de Costa Rica y regresó al MSU10 con la posibilidad de meterse a octavos, incluso perdiendo 0-1. El juego de vuelta entre Toluca y el conjunto costarricense se llevará a cabo el próximo 15 de febrero en el estadio MSU10 del Toluca Estado de México. Una labor complicada para unos visitantes que están acostumbrados a jugar al nivel del mar. Si los diálogos de Renato Paiva hacen la tarea, jugarían contra el Robin Hood de Surinam. El portero Tiago Volpi aseguró que son de los planteles con mayor calidad, por lo que no considera que estén lejos de equipos como América, Rayos de Monterrey y Tigres. Sabemos que quizás a nivel mediático Toluca no sea el equipo del que la gente hable, pero la historia es grandísima y la gran cantidad de títulos que tiene es de los más ganadores de México. Estoy seguro de que no hay distancia, nosotros tenemos una plantilla amplia y con mucha calidad. En el tú por tú no veo esa distancia y los partidos son reflejo de ello, comentó el portero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.